Música 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 Hola soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de los 99% imposible Ahora me encuentro en un nivel que no logre pasarme en el desafío experto Nooo, no quiero morir, no quiero morir No, voy a morir Música 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 Tiene un 0,66% de victorias Me faltaron vidas para pasarlo, yo estaba seguro que lo iba a pasar así que vamos chicos Después de este voy a jugar otro nivel nuevo Yo quedé picado con esto y quería pasármelo así que eso voy a hacer ahora Ok, es acordarme de lo que era Leí muchos de sus comentarios y me comentaron un checkpoint que había por ahí No, 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 no Vamos, vamos, eso Un checkpoint que había escondido y yo no me di cuenta porque cuando juego Me preocupo de no morir No, ya me voy a morir No, fuck Aquí debería haber llegado grande Después le voy a mostrar el checkpoint que muchos me dijeron Que solo lo vi una vez No, 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 no Ya tengo que llegar grande O no te mueras No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Llegamos Aquí hay un checkpoint Perfecto Y estamos aquí de nuevo Después de mucho tiempo No te caigas Bigotón 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 Ya Aquí tengo que, en una puertita Uh, después hay un Me spamean puros malos Puros enemigos En esta parte Y como que cuesta mucho Llegar al final Eh Con vida Porque es muy aleatorio Y de eso Lo que más me quejé Algunos me decían Que fuera con las Las nuecitas Pero no se puede A ver, espera, espera, espera Uh, no, no, no Ya vienen cositas raras No, ya, ya, ya Déjeme pasar No, ya Están destruyendo todo A su paso No, yo quiero esto Vamos, perfecto No, 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 no Y viene algo ahí Ay, Dios Ya, ya, no Me voy Ay, me da poquito Ay, Dios Aquí no se puede ir Para arriba, chicos Fuck Me matas en break Que no me puedo quedar quieto Algunos me decían Quete quieto Y mata a todos con las bolitas Pero es que Siempre te llegan cosas Después esto Ah, maldito fuego Ven, ya 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 No me disparen cosas No se puede, chicos Dejame pasar Y este bouse Siempre pasa chico Y después llego acá Y me tiran la bouse de arriba Y Y Y Pasé, no sé cómo Pero pasé Ok 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 Acá abajo hay un Tero Hay un checkpoint Espera, espera ¿Dónde era? ¿Dónde era? Es que no puedo bajar con estas cosas Con esos locos Espera, espera Oh Ah, ¿Por qué? Salta, salta bien, bien Llegué arriba, llegué arriba, llegué arriba, llegué arriba, llegué arriba Nooo Nooo Oh Espera, espera, espera Espera, espera No, 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 para dónde iba, no llegaba, no No te mueras, no te mueras Y ahora, mi oportunidad Pero, 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 pero Oh Oh No, 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 no Yo me voy, me voy Aquí hay un checkpoint, hay un checkpoint Por aquí Que lo logré ver en el video anterior Ahí, ahí abajo, ahí abajo Vamos Porque yo estaba pendiente de no morir en esa parte Y miraba para todos lados Y por eso no vi ese checkpoint, chicos Si ustedes estuvieran jugando Me entenderían Pero, ahora Estoy relajado Porque tengo un checkpoint Y eso es muy bueno Así que sigamos, tranquilito Aquí me serviría una nube Porque no tengo como pasar Ah, pero estoy girando Noo, huesito No, no, no Deje Noo, huesito 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 Ay, 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 ay Conchito Mario No, ni cagando paso por ahí Aquí ¿Cómo paso? No hay una nubecita Surprice, motherfucker Noo, ¿donde salió eso? ¿Por qué me hacen eso? No, 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 no Nooo Jojojo De nuevo Uff Ya vengan, matense de una vez Noo, Hurtad, pendiente de ellos oh oh my god como hice eso hay aquí pero aquí voy a caer por lo que me pasó en el vídeo anterior morir así que no hay que saltar tengo que estar pendiente del salto está pendiente del salto y me lo mal izquierda posible eso es que yo aquí aquí tengo que esperar aquí vamos vamos no no eso no se hace tranquilo 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 paga la constitución no fantasma fantasma mi meta no y donde salió ese fantasma se cayeron todos por favor voy a ir a mi casa no sé no ahora ahora oh 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 no fantasmita no oh what que que oh oh esto no se hace esto es trampa máxima chicos trampa máxima oh es que esto no esto lo hace el creador para pasárselo él de una y nosotros sufrimos ah por fin me lo voy a pasar vamos chicos por fin esto ya ya imposible que falle y abogar perfecto y la ganamos así me gusta chicos yo quería pasar este nivel estuve como media hora lesiando en esa parte porque no tenía como pasar a esos monstruos monstruitos así que menos mal pude pasarlo pero esa parte la de la capa es que no así no se hacen los niveles si alguna vez hace niveles que sean de habilidad no de suerte por qué suerte es encontrar encontrar no este no se merece la estrella no se la merece es un nuevo record más encima ya vamos a salirnos ahora tengo que encontrar un nuevo nivel un 99% imposible nuevo esto se ve complejo tiene 0,51% de victorias pero miren la miniatura se ve wow esto va a estar potente creo creo así que espero no estar más de una hora por favor o dos o tres lo que me tome ok a ver que hay que hacer para arriba perfecto vamos para acá eso es aquí hay que por acá escalar aquí no hay ninguna dificultad aquí va a haber esto me va a servir para ok a ver tengo que ir para arriba ah ok ok así se puede vamos vamos se me había olvidado que girando se podía escalar acá es que los los diferentes marios tienen diferentes eh técnicas y estoy acostumbrado a jugar al mario world ok aquí tengo que dar un impulso un impulso a ver a ver allá voy yo perfecto aquí esto va a ser complicado a ver a ver ahora uy llegué llegué entonces aquí tengo que bajar ok perfecto ahí está ahí está ahí está lo tenemos ok ok ahora tengo que ok ahora tengo que oh todo 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 pero no 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 Espera, 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 espera. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! Hay que ir a la plantita, la plantita, la plantita. La plantita. ¡Ay, Dios! Y después, conocer lo que hay más allá. Voy a ir a la pared y después no sé cómo saltar. ¡Impulso! ¡Impulso! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al final! ¡Me está a llegar al final! ¡Al final! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Logré pasar, logré pasar! ¡Hay un checkpoint! ¡A ver, a ver cómo lo hago aquí! ¡Ah, Dios! ¡Me cargan estos niveles! ¡Están así! ¡Ay! ¡Eso no me va a matar, no me va a matar! ¡Ok! ¡Oh, estuve miedo, estuve miedo, estuve miedo, estuve miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Pero tranquilo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ah! ¡Pero era! ¡Tendría que pensar! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Entonces saltemos! ¡Así! 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 ¡Perfecto! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es que me sé que hay una pared arriba, pero... ¡No! ¡No! ¡No te hagas chico, por favor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuck! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Oh! ¡Una plataforma! ¡Muy bien! ¡Falta poco para el checkpoint! ¡Aquí puedo! ¡Uff! ¡No! ¡Por qué! ¡Ca! ¡Ca! ¿Por qué hice eso? ¡Vamos! ¡Primera vez que llego acá! ¡Chico! ¡Esto va a ser dificilísimo! ¡Vamos! ¡Perfecto! 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 ¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡Es que me emociono! ¡Porque estuve un buen rato pegado ahí! ¡Y esto es una parte nueva! ¡Por fin una parte nueva! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! Entonces... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Y volví! ¡Ya! ¡Creo que hay que hacer eso! ¡No! ¡Ah! ¡Un piquero a la lava! ¡Oh! ¡Llegué! ¿Y ahora? ¿Eso? ¿Para qué servirá? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ok! ¡Puedo volar de acá! ¡Entonces! ¡Ahora hay que volar! ¡Aquí! ¡Casi! ¡Me gusta la etapa! ¡Está entretenida! ¡Oh! ¡Y! ¡Geronimo! ¡Llegué! 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 ¡Perfecto! ¡Y aquí! ¡Esto está complejo! ¡Esto está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡No puedo bugear la etapa! ¡Ah! Hay que caer sin morir. ¡Ay! ¡Señores! ¡No! ¡Ah! ¡¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Me da miedo, me da miedo! ¿Puedo morir ahí? ¡Ah! ¡Sabía! ¡Señores! Casi Mucho, mucho más tarde Ahí estaba la técnica, chicos He estado como media hora aquí Metido, porque no sabía cómo pasar esa parte Me perdí el gorrito a cada rato Ah, por fin descubrí la técnica Por fin, así que ahora la voy a pasar De una sola vez Una deuda con la sociedad más tarde Por fin, vamos Tengo 20 minutos más Intentando llegar aquí La chucha, la rabia Y no sé si lo voy a lograr de nuevo Si pierdo, así que ahora hay que hacerlo Con toda la concentración posible Vamos Oh, tranquilo, tranquilo Vale, esto está Bien Por favor, que no me mate esto No entiendo Ah, ya, ok, el tubo, el tubo Otro checkpoint Oh, gracias, señor Ya, ya tengo esto A ver, ¿cómo se va a hacer esto? Esto es... Bien Bien Ok Chuta Ya, ya, esto sigue Esto sigue No se detiene Llego, llego, llego Bien, bien, bien ¿Aquí por dónde? Que no sé No hay, no Arriba voy a chocar con algo Ya, necesito ir por el Pou Oh, casi Vamos La pasé, la pasé, la pasé Aquí Es que no sé lo que hay, Arria Alcanza, alcanza, alcanza Ah, pero... ¿Por qué haces estupidez? Voy a intentar ir A ver ¿Qué hay más acá? Ah, ok, necesito el... Oh, falta poco, falta poco, chicos Pollo Pollo Si no gano Si no gano esta No, no te revivo No, no se revive el pollo Así que... Ok, espero que el pollo me dé suerte El pollito Vamos Esta es la parte más complicada Esta Esta Bien Aquí, por acá Muy bien Este salto que me está complicando de repente Muy bien No No me iba a pegar Espera, 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 espera Bien, bien Ahora Mi técnica Y Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollito, me serviste! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El pollo! Ya, hay que reivirlo Hay que reivirlo ¡Ahí está! ¡El pollito es de la suerte! ¡Me serviste! ¡Ah! ¡Pollo! Ok 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 Está bien el pollo El revivió Y voy a darle la estrella Porque el nivel me gustó Sí, me gustó Algo tedioso Pero me gustó Vamos a darle Quiero ver mi banderita Estrella Eso Mi banderita Estuve mucho rato acá Tuve más de una hora jugando Encima jugué dos niveles 99% imposible Ahí está Wow El nivel está simpático Era tedioso Porque Nunca había usado la hélice esa En este Mario O nunca lo había usado tanto Como ahora Y la verdad De repente hay que ser muy preciso Y eso Uff Cansa Espero que les haya gustado Y den likes Poderosos Por haberme pasado dos niveles El anterior ya saben que es de mi video Desafío super experto Que se me acabaron todas las vidas Y no alcancé a terminar ese nivel Y ahora encontré este Que me pareció muy simpático Recuerden que creé dos niveles 99% imposible Y este es el último que creé Chicos Para que vayan a verlo En la descripción está la idea Y también está la página Para los que no tienen muyú Pueden ver las estadísticas Aquí está lo que se lo han pasado Ahí está el récord mundial Que es de Don P Y Darmark El primero a pasárselo Si ustedes quieren subir algún video Pasándose mis niveles Yo feliz Y me avisan Porque a mi me encanta ver La gente pasar mis niveles Y sufriendo Así que ya saben Está toda la información En la descripción Apoyen con likes Poderosos Y nos vemos en algún otro video Adiós Si quieren saludos Tienen que compartir mi video A través de mi Facebook Un gran saludo para Amira Díaz Emanuel Najera Daniel Barreto Rey Ochoa Camila Molina Fernando Sandoval Maylen Solvic Eduardo Treviño Néstor Castañón Juan Martínez El Satito Claudio Torres Héctor Luna Caleb Osandón Jeremia García Carlos Cañete Arlet Melisa Y Eli Olivo Recuerden colocar siempre Compartir en público Para que yo pueda verlos Y muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!